Ahora si, a Carlos y Polo, no me acerco más, que le hace que, no nos sacas el teñito, tenemos una cara muy chiquita, ahora si está, échale, yo les mando un saludo a Carlos el narizón y a Polo el narizón, casi no hacía nada con su nariz, y a este vato también, un saludo para todos los de Oklahoma, y para Mauro que tiene una que se llama Cherry, una negrita, no, ya la regata, lo vas a ver de todo el mundo, va a salir de todo el mundo, ya la regata es aquí con mis hijos, un saludo para Oklahoma City, un saludo para Oklahoma City, un saludo para Oklahoma City, No mira si va a salir wey, si, va a salir wey, si, si va a salir wey, pero no es nada, eso, es como, ahí se llama Lato wey, Cher, hasta pakistán hasta pakistán va a salir hasta allá hasta la india hasta donde en memoria de todas aquellas personas que se nos han adelantado el camino igual por ahí para mi señor padre señor Gerardo Vázquez Soto hasta el cielo con mucho cariño y mucho amor para él y para el señor Martín personas queridas que se nos adelantaron desde el camino se los enviamos con cariño Peace y y y y y y y y Quiero cuando yo muera Toque la banda Para irme contento a desnudar Y todos los recuerdos Que ahí les tengo hoy Llevan esto de alegres En el más allá Besos sirios que alumbran Mi despedida ¿Cuánto pienso que el muerto Se invitaría? Tienes Cucho voces rocas Son de lamento En mi ataúd adentro Descanso ya Ay, qué noche tan fría Estoy pasando Que a mí me recuerde Yo soy una estrella Que no brillaré ¿Cuánto pienso que el muerto Cuánto pienso que el muerto En mi ataúd adentro Yo soy una estrella Antes de los temas De los temas de grabación De buenos mensajeros Vamos a avanzar Vamos a avanzar Comás los temas Un set más musical Por ahí Por ustedes Familia Para los familias Que se acompañan Por ahí Los disegados Por ahí Jocelyn, Abel familia, familia familia Pérez, saludos bien así que avanzamos con esto de la música por sociales van a mensajeros, paso del águila, torrengua huila, México, avanzamos seguimos, dice Jocelyn, Abel Jocelyn, Abel Jocelyn, Abel ¡Gracias! 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 Vamos a seguirse. Vamos a seguir. 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 Y a los primeros maravillosos, primeros primordiños. Caminos de energía llegaron a ganar. Si hubiera la pobreza, otro gallo es cantar. Quisieron ver el ritmo de Caloia por la paz. Nuestros tiros no vendrían en el barrio de los ojos y con la paz. Y para morir, teres de la vista, unirio verde, unirio negro. Unirio verde, unirio verde, unirio verde. Unirio verde, unirio verde, unirio verde, unirio verde. Si hubiera la pobreza, otro gallo es cantar. Es que me cedé a la vida. Y unirio verde, unirio verde, unirio verde, unirio verde. por el mundo ¡Suscríbete al canal! 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 y y y y y ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 seguimos a las razas que están piseando ahí al frente saludito de la huelga compadre siguen piseando como siguen piseando desde California saludote con ya ellos siguen las redes sociales familia Burillo saludo como no saludote pongan ese tema que se tenemos por acá deportión para que lo disfrute y para que lo bailen ¡Dice! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Avanzamos! ¿Sabes cuando ven a jugar? ¡Y esto para la familia contratando! ¡Se limpiamos! ¡Avanzamos! 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 ¡Echame compadre! ¡Dice! Un ritmo, un ritmo 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 Un ritmo ¡Gracias! 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 Y otra vez que ya vayan. ¡Ahora, me compades! Ahí, te hice un año la barbacoa, trae isumo. ¡Yo dios mío! ¡Voy a tener una melodía, por ahí para los festejados, pariñosos y para! ¿Qué pasó, mi hijo? ¿Qué? Fíjate, fíjate cómo viene la niña No, pues es que Ni la señora no yo Yo quedando sordo menos Ahí va para consejero tomar Para que las cosas den Que lo hague ¡Mudito! 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 La Boda de Capi 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Me estás traspinada a tomar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!